Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Los servicios de inteligencia rusos pidieron aplazar la invasión a Ucrania, pero Putin los ignoró. Moscú desplegó una amplia red de espías en el país vecino, en gran parte todavía activa. Sus advertencias sobre los riesgos de la acción fueron desolidas por el jefe del Kremlin, convencido de una rápida victoria militar y de la desintegración del gobierno de Zelensky. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Como exdirector del FSB, la agencia de inteligencia rusa se supondría que Vladimir Putin estime al parecer de sus agentes secretos por encima de cualquier otro, pero los hechos muestran lo opuesto. El presidente ruso ignoró la sugerencia de los espías desplegados en Ucrania de aplazar la invasión debido a sus riesgos, según reveló un nuevo informe de un prestigioso centro de estudios británico. De acuerdo al análisis del Royal Uniteb Service Institute, el grupo de expertos en defensa y seguridad más antiguo del mundo, los servicios especiales rusos reclutaron una red de agentes en Ucrania antes de la invasión de Moscú. Según el informe, es probable que el FSB recibiera órdenes de preparar planes para una Ucrania ocupada ya en el verano de 2021. Moscú ha intentado colocar agentes de alto rango en Ucrania para que dirijan sus propias redes en lugar de encargarse de las operaciones desde Rusia. Según la investigación británica, los rusos pudieron contar con unos 800 funcionarios. Las fuerzas rusas han sido capaces de corromper objetivos y reclutar bajo operaciones de falsa bandera para construir estas grandes redes rápidamente, según el informe. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Esta es una llamada desesperada pidiendo ayuda desde un campo de batalla en el este de Ucrania. Una mujer ucraniana pide auxilio para salvarle la vida a su marido herido. Imágenes del pasado mes de junio muestran el momento en que una pareja ucraniana tomó un giro equivocado hacia una línea del frente activa. Su automóvil fue atacado por las tropas rusas que se encontraban cerca. Hiriendo gravemente al conductor, el marido de Valeria Panomarova, vi que había sido herido en la cabeza e inmediatamente comencé a vendársela. El incidente fue capturado en video por un dron piloteado por soldados ucranianos y más tarde compilado en un documental por el director ucraniano Lubomir Levitsky. Me di cuenta y caí de rodillas y grité con el grito más agonizante. No sabía de quién era el dron, si era de nuestras fuerzas o del enemigo. El piloto le pegó un letrero a su dron que decía, sígame, y dirigió a Panomarova a un lugar seguro. Ella tomó la angustiosa decisión de dejar atrás a su marido herido. Mientras seguía el dron, los soldados rusos salieron para acercarse a su automóvil. Se llevaron a su esposo Andri y lo arrojaron a una zanja. Esta es la intersección donde tuvo lugar el terrible ataque en junio. Posteriormente, el ejército ucraniano liberó el área permitiendo que la policía ucraniana entrara e iniciara una investigación sobre un presunto crimen de guerra ruso. El investigador de policía ucraniana, Sergi Volvinov, dice que ha reunido pruebas para acusar a un oficial del ejército ruso de 26 años de cometer un crimen de guerra de intento de homicidio de un civil. Él es un comandante de la compañía de la Segunda División de Fusileros Motorizados, primer ejército de tanques del Distrito Militar Occidental. Establecimos su identidad. Para que la policía pudiera trabajar aquí, los zapadores primero tenían que desminar el área. Luego la policía realizó un análisis forense y balístico del lugar del crimen. La policía ucraniana dice que las tropas rusas estaban estacionadas aquí, en este lado del muro. Y es desde aquí que abrieron fuego contra el auto. El inspector Volvino me muestra lo que dice que es la llamada telefónica interceptada que incrimina al principal sospechoso hablando con su esposa. La policía ucraniana dice que el arma era un cañón de 30 milímetros que va montado en este tipo de vehículo de combate de infantería. La policía dice que también ha encontrado fotos del militar y de su esposa en sus cuentas de redes sociales. En ese día sombrío, Valeria Panomarova siguió al dron para llegar a un lugar seguro, esquivando las mortales minas terrestres. Hasta que un soldado ucraniano fue a su encuentro. Era demasiado peligroso que los soldados ucranianos fueran a buscar a Andriy Bohamaz. ¿Es aquí donde los soldados rusos trajeron a la víctima? Pero ese no es el final de la historia de Andriy. Milagrosamente, de alguna manera, sobrevivió después de pasar la noche gravemente herido en la zanja. Sentí caer la lluvia. Miré a mi alrededor y me di cuenta que estaba tirado en una especie de zanja. Al día siguiente llegó cojeando a un lugar seguro. Demoró 30 o 40 minutos. Paré muchas veces porque tenía mucho dolor. Andriy todavía recibe tratamiento por las múltiples heridas de metralla en la cabeza, el pecho y la columna vertebral. El presunto intento de homicidio de un civil ucraniano está en la encrucijada. Es solo uno de los cientos de posibles casos de crímenes de guerra que están siendo investigados por la policía en la región ucraniana de Kharkiv. Pero este es quizás el único incidente que ha sido tan increíblemente bien documentado. Ivan Watson, CNN, Velika, Komuchubaha, Ucrania. La máquina de guerra de Rusia parece estar perdiendo impulso. En Pakmut, donde los comandantes ucranianos ahora muestran optimismo. Después de lanzarse durante meses contra los defensores ucranianos en esta ciudad, en el frente oriental de Ucrania, los soldados rusos y los mercenarios solo han logrado ganancias incrementales y han sufrido pérdidas asombrosas. Las fuerzas rusas en Pakmut están agotadas, dice uno de los principales generales de Kiev, y pronto Ucrania podría lanzar una contraofensiva. Más difícil de medir es el enorme sacrificio que los ucranianos han hecho en su costosa defensa de esta ciudad asiliada. Pero, aunque los esfuerzos de Rusia se han ralentizado, no se han estancado. Ucrania afirma que el área ha sido atacada más de 200 veces, solo en el último día. Y Rusia está enviando refuerzos para compensar las crecientes bajas en los mercenarios privados de Wagner. Según el ejército ucraniano, ahora las tropas rusas transportadas por aire desempeñan un papel más importante en los combates alrededor de Pakmut. Quiero decir que la situación en el sur no ha mejorado lo suficiente como para que podamos hablar de algún tipo de victoria o algo parecido. Por el contrario, el enemigo está ejerciendo aún más presión. A principio de esta semana, el presidente Volodymyr Zelensky rindió homenaje a los defensores de Pakmut. Visitó el Frente Oriental de Ucrania para entregar premios. El mortal y rencoroso combate por Pakmut apenas ha empezado. Las Fuerzas Armadas de Ucrania dicen que están utilizando las líneas del Frente de Pakmut para desangrar y agotar al ejército ruso. Pero, ¿cuánto tiempo puede Ucrania permitirse librar una sangrienta guerra de desgaste contra un enemigo mucho más grande y fuerte? Ivan Watson, CNN, Zaporizhia, Ucrania. No queda mucho por salvar de esta tienda en Slovyansk, demolida el lunes por la mañana en un ataque ruso. Olek, su esposa y algunos amigos están cargando lo que quedó. Sigo conmocionado, dice Olek. Tengo 62 años e invertí alma, corazón y dinero para construirlo y ahora que soy viejo lo destruyeron. El ataque mató a dos personas y hubo más de 30 heridas. El objetivo probablemente fue la oficina de reclutamiento del ejército al lado. Una de las víctimas, una mujer de 31 años, continúa inconsciente en el hospital. Le cayó una pared encima, le fracturó el cráneo y le produjo heridas internas. El médico cirujano Sergei Okoviti siente el peso de la guerra. Desde un comienzo trata de componer vidas y cuerpos destrozados. Desafortunadamente me toca tratar muchas heridas graves causadas por minas y explosiones, dice. Hacia el sur, en Krasnatorka, otro ataque ruso acaba de caer justo al lado de este jardín de infantes. Por fortuna, vacío desde el inicio de la guerra. Ataques como este ocurren a diario. Este fue el lunes por la noche. Horas después, los trabajadores arreglan la zona. Quizás deban regresar pronto, ya que la zona está bajo asedio con regularidad. En la ciudad vecina de Konstantinivka, más cerca del frente, quedan pocos residentes. Tamara, de ese 33 años, no irá a ningún lado y se encomienda a un poder más alto. Dios me protege, dice ella. Dios me salvará. Si no es así, será lo que será. Artén vende semillas y otros suministros a una comunidad menguante de jardineros optimistas. Todos tienen miedo aquí, me dice. Hay que ser tonto para no tenerlo. Por ahora estoy acá, pero ya evacué a mis hijos. Notoro los niños se han ido, sin embargo, uno encuentra consuelo en los columpios entre ruinas. Noticias al Día